Hasta que se sepa la verdad, señorita directora, que andadita que se ha cometido en este poder. Yo lo sé, yo lo sé. Ya me cansé de tantas tonterías. La verdad, ¿qué pasa María? ¡Silencio! Entonces no es cierto. Usted mató a mi defensa. Mejor, me callaré. Así no me podrán malas notas. Señorita profesora, esto explico. Nada de lo que es. Una más, me mataría. ¿Estoy diciendo María? ¡No es cierto! Esto es lo que me faltaba. Sé que la estaba buscando. Yo no la estaba buscando. Fue idea de la profesora. ¿Y ella no quiere ahora? Bueno, creo que ya te entiendo algo. Si yo no me salgo. Ya no aguanto más. Señorita secretaria, atiéndanos. ¿Puedes tocarlo hasta aquí? ¡No! ¡No! ¡No perdí! ¡No perdí! ¡No perdí! Yo no la estaba invitando. Fue de su gestión, mi puta. ¡Señorita profesora! ¿Verdad que es maravillosa? Yo no la encuentro. Nada de la suerte. Para mí, esto es una suerte. Yo en cambio creo que la niña no está muy bien. ¿Puedo volver a ser presita? ¡No! No, no, no. Nada, nada. Yo me voy mejor a la vez que llegue la recitadora. ¿Me llamáis tu señora? ¡No! ¡La recitadora otra vez! ¿Por qué nuestro rostro ha irado a las musas queréis demostrar? ¿Acaso no notan que este es un verso estudiado? ¡Ay! No, voy a reventar. Sí o sí, reventaré. Pero si la piel es solo un sueño. Y la sueña un sueño. ¡No! Como dijo Calderón. ¿Por qué queréis su mujer? ¡Ay! ¡Pero nadie por la vencer! ¡Desembainad vuestra espada! Nada debéis de beber. Todos estos malditos que lamento mucho. Usted me pidió que le ayudaran con el programa de la volada. ¿No es verdad? Sí, así es. Luego me dijo que quería una comedia divertida. Es así. Sí, eso es verdad. Me pidió que le enviara a las voluntades que no harían parte de esa comedia. Primero le mandé a Juana. ¿La locra? Que es muy fuerte. Pero fuerte de mi troya. Después le envía a María. La del oído fino. Enseguida a Petrona. La pipipipi-tunca. Y Helena. La maravilla que contesta el consonante. Mejor ya lo siga que me está dando un cosquilleo. Su nombre a Milton le ha enviado a mis artistas. Y cada una le ha demostrado su habilidad teatral. Entonces... Entonces es posible. Puede ser que... ¿Usted pensó que yo estaba loca? Yo escucho. ¿Se acuerda de las notas? ¿Pero para la pita para la pita? ¿Usted se acuerda? Sí. ¿Y yo puedo hablar con el consonante? Señorita directora, acabe esta vista. Muy bien. Léala. Cochabamba, el 31 de febrero de 2014. Al señor adoptado por esta dirección. Como le he indicado en los anteriores dos puntos aparte, la acción tomada por la señora directora. Bien. Que es tan fea, gorda y pieza. Señorita. ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¿Cómo no podemos comenzarnos el fallo de la comedia? Comenzar. Si la comedia acaba de ser real.